¡Suscríbete! 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 ¡Dejé de matirte y justo te vas! ¡Espera en la plaza si quieres venir! ¡Me acuerdo de ti! ¡Se ha sabido que te vas a vivir! ¡Con las canciones de la radio! ¡Tantas canciones buenas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desapareciste, fuiste tan lejos, niña Voy tomando en cuenta enfermedades Y aparecen nuevas desilusiones En mí no te conocí Y trataré de cerrarlo antes que muera Yo sé que mantienes tu fragilidad Dejame perderte y justo te vas Te espero en la plaza si quieres venir Me acuerdo de ti Con las canciones de la radio Con las canciones buenas Tu estás? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias!